Hoy vamos a ser patria comunista En este rincón seamos esos actores transformadores de la patria Consiguiendo uno a uno el voto Uno a uno en cada rincón, en nuestro trabajo, en nuestro sector Con nuestros amigos Porque tenemos que vencer en una sola vuelta No hay tiempo para esperar Señores, vamos a levantar al Ecuador Que nos lo ha puesto de rodillas Y empieza a levantarse Con fe, con esperanza Con optimismo Vamos a recuperar el bienestar Porque comienza el resurgir de la patria Vamos juntos, vamos unidos Desde cada rincón Vamos todos en una sola vuelta Hasta la victoria siempre compañeros Hoy vamos a ser patria con Luisa Luisa González, Presidenta